Carla y los cóntices Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te creo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo nada más entre la gente Puedes creer que algún día, si estás cerca todavía Me persiga el sufrimiento, puedas ver lo que yo siento Soy así y así vuelo, si no grito que te quiero Cuantos cielos te daría, sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo nada más entre la gente Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo nada más entre la gente Para mí es diferente